Bueno, pues bienvenidos aquí a mi canal de Vida Sana y el día de hoy haremos dos ejercicios que nos harán reducir la grasa aquí de la cintura. Así que quédate aquí con nosotros porque vamos a iniciar con este reto. Ya una vez que estamos aquí en casa, bueno, pues hay que matar el tiempo disfrutando, desestresándonos, haciendo ejercicio y lograr una cintura más pequeña con solo dos ejercicios. Vamos. Empezamos con el primer ejercicio para reducir cintura. Sabemos que hay muchísimos ejercicios que la, que la tablita, que el que le haces así, que las pesas, muchos, infinidad de ejercicios, pero el día de hoy te tengo dos bien importantes y bien efectivos si los haces diariamente en tu casa. Así es que comenzamos. ¿Estás lista? Nos vamos a poner así, como estoy ahorita, recta y pues lógico, calentamos un poquito, que ya lo hice hace ratito, estaba haciendo unos calentamientos, pero pues más o menos ahí calentamos, estiramos, ¿ok? Y vamos a iniciar con el primero. Cuando hacemos esto hacia adelante, trabajamos mucho el abdomen y parte de cintura. Ahora lo vamos a hacer con la pierna abierta. La voy a hacer un poquito hacia atrás para abrir la pierna y vamos a hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro, a lo lado, ¿eh? Cinco, seis, siete, ocho, que quiebre aquí. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, que duela, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, uno, dos, tres, que duela, cuatro, dobla, cinco, seis, siete, al lado, ocho, nueve, diez, ya me dolió, once, doce, trece, catorce, quince, que truene, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Wow! Lo mismo se hace del otro lado, entonces se empieza a sentir aquí como se apachurra, como se oprime los laterales. Así es que vamos, vamos a terminarlo, ¿ok? Empezamos al lado, acuérdense, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, que truene, cinco, seis, que quebre más, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez más, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Wow! Ahora nos vamos con el que sigue. Bueno, nos vamos con el segundo ejercicio, pero vamos a tomar nuestra agüita de piña con canela y jengible. Vamos a continuar, ¿ok? Ahora, si no tienes un palito, si no tienes una liga con cualquier cosa, algo así que tengas, vamos a hacer este tipo de ejercicio. Vamos a separar los pies, vamos a contraer lo que viene siendo el torso, o sea, vamos al torso, las caderas, y vamos a mover solamente el torso, esta parte de aquí, ¿ok? Vamos a hacer tres series de diez de cada lado, ¿ok? Y contraemos el abdomen, o sea, lo apretamos más bien, no, no es que lo sumamos, lo apretamos, lo contraemos. Entonces, empezamos a hacerlo esto. Nomás estamos moviendo lo que viene siendo la parte de arriba, ¿ok? Tres, cuatro, cinco, seis, lo de abajo no se mueve, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Así, para los dos lados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Puedes hacerlo girando, las piernas no se alcanza a ver, las piernas están, puedes tenerlas abiertas, o un poquito nada más separadas, pero aquí el chiste es no mover la parte de abajo. Podemos hacerlos así continuos, como lo acabo de hacer en la primera serie, o podemos hacerlo primero de un lado, por decir así, uno, dos, como tú quieras, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Queda ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Queda ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Podemos hacer del otro lado igual, como te digo, puedes hacerlo también así, así, al girar completo, pero a mí en lo personal me gusta más hacer primero un lado y luego el otro. Los hice al principio así, por si tú querías hacer esto, o sea, haz de cuenta así, girar el tronco a los dos lados y hacer dos series de treinta, ¿ok? O treinta de este lado, o treinta de este lado, es como tú quieras. Ahora nos vamos del otro lado. Yo flexiono un poquito las piernas, si se alcanza a mirar, sí. Entonces movemos nada más la parte de arriba, ¿ok? Empezamos de aquí del medio hacia el lado izquierdo. Nos vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lo más que puedas dar vuelta, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Queda ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ok? Y ya podemos hacer unas diez o quince, así, agarrando, yo agarré esto de la cámara, no tengo un palito, una tablita, ni nada. Puede ser también así, con alguna liga, si tienes en casa, y hacemos lo mismo, ¿ves? Pero yo en este caso, pues ya agarré yo esto para hacerles saber que no hay pretextos para hacer ejercicios en casa. Entonces, vamos a hacerlo completo, unas diez más, ¿ok? Y así, completo girar el puro torso para un lado y para el otro, ¿ok? Como lo hice al principio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Bien recta, tu espalda, trece, vamos, catorce, quince, si se puede, dieciséis, diecisiete, dieciocho, quira el puro torso, diecinueve, veinte, diez más. Vamos, tú puedes, dos, tres, siete, cuatro, cinco, sin mover abajo, seis, siete, ocho, nueve. Diez, ay, 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 yo sabía. Entonces, podemos hacer treinta de este lado, del medio hacia el de la derecha, y treinta del medio hacia la izquierda. Y podemos finalizar con el quince, al principio y al final, que es todo completo, moviendo lo que es el puro torso. Con estos dos ejercicios, vas a sentirte satisfecha, te vas a sentir feliz y contenta de haber logrado poco a poco lo que tú quieres. Pero déjame decirte que todo es una combinación. Puedes hacer la jamaica con la piña, canela y jengibre, o solamente la piña, jengibre y canela. Puedes molida, o puedes ser, este, la varita de canela. Quedé cansadita, porque sí, medio pesadito, quedé bien dolorida de aquí. Hay muchos ejercicios que son para cintura, ustedes lo saben bastante. Es el que otro que haces con una pesa así, y estás ahí moliendo el gordito de los lados. Este, hay infinidad. Hay otro que va en el piso, que también te levantas y completamente, esos ya, ya sabemos que los hay. Hay muchos. Como eso que estoy haciendo también, yo sé, pero a cada persona le funcionan diferentes. Frente a mí, en lo personal, me han funcionado mucho con la gran combinación de los masajes reductivos. Y bueno, pues vamos por más. Así es que ya lo saben, chicas, ahorita que estamos en casa, hay que aprovechar, matar el tiempo, matar el estrés, y no entrar en depresión, en pánico, con esto que está sucediendo ahí afuera. Dios es muy grande, y yo sé que esto, de esto la vamos a librar. Pero si no nos ayudamos, si no nos entretenemos, por eso yo te invito a que te suscribes aquí a mi canal de Vida Sana, porque diariamente voy a tener videos para ti de cómo te entretengas y al mismo tiempo evites la ansiedad de estar la cama, la sala, la comida, la cama, la sala, la comida. Vamos a utilizar la sala, vamos a utilizar el comedor para hacer ejercicio. Unos ejercicios que te voy a poner en otro video que puedes hacer en tu cama. Imagínate, vamos a quemar calorías en vez de subir de peso ahorita que estamos en cuarentena. Gracias. Gracias.